Con una masiva asistencia se llevó a cabo el Conversatorio Siglo XXI de Investigación e Intervención Social desde la Academia, donde los expositores compartieron las experiencias como integrantes de los proyectos que realizaron desde la Facultad de Comunicación y Publicidad. Tiene mucha importancia para los estudiantes de comunicación y de publicidad participar en estos espacios donde la investigación se convierte en un pretexto para aprender. Asimismo, los asistentes de este evento se informaron sobre las distintas dinámicas de trabajo desarrolladas por los investigadores e interventores de estos proyectos en las diversas áreas sociales, lo cual permitió que los estudiantes de la Facultad tuvieran un campo de visión más grande para poder desarrollar sus proyectos. La experiencia en la investigación en este proyecto en el que estamos de la radio ha sido muy significativa, puesto que como formación en el campo radial me ha permitido poner en práctica todos esos conocimientos que hemos recibido en semestres anteriores y la posibilidad de darnos a conocer en el campo profesional. Estos encuentros entre profesores y estudiantes permiten que los conocimientos de investigación puedan ser compartidos, ofreciendo las herramientas a los estudiantes que deseen iniciar en el campo de la investigación. Gracias. Gracias.